Ronda 2 de la temporada del ETRC y el hombre del fin de semana es el 5 veces campeón Joggenhan tras lograr dos victorias y ganar el gran premio de Hungría sumando 52 puntos, lo que le sitúan como nuevo líder del campeonato. Un total de 25.000 aficionados asistieron al espectáculo de las carreras de camiones en un galorín. Parrilla para la carrera 1, Joggenhan lograba una polposición aplastante con casi un segundo de ventaja sobre Antonio Albacete II, Luis Recuenco lograba la décima plaza de salida. Semáforo en verde y arrancaba la carrera 1, 16 camiones que anunó de la primera curva. A bordo del Mercedes del héroe local, el húngaro Norbert Kies. Joggenhan lidera el grupo, el alemán fue el dominante en todas las sesiones libres y oficiales. Segundo se sitúa la cotrasa de Lantara, Albacete, tercero. Kies lucha por la cuarta posición con José Rodríguez y Kursin, mientras que Recuenco sufría en la salida y caía a la penúltima posición. Problemas de freno de X mediada la carrera y Steffi Han que aprovecha para adelantarle. Bandera a cuadros para Joggenhan, segundo Antonio Albacete y tercero el portugués José Rodríguez. Luis Recuenco por su parte remontaba hasta la décima posición y era segundo en la Grammer Cup. Carrea 2 con parilla invertida a los ocho primeros. El poleman es René Reiner con su nuevo Ibeco. Fans en la tribuna animando a la cual había sido excluido en la carrera 1 por exceso de velocidad. Y comienza la carrera 2. Lenz toma la delantera con su man desde la segunda posición en parilla. Vuelta 1. Lenz al frente seguido de Reiner. Albacete y Han luchan con Kies por la quinta plaza. A bordo del man de Albacete atacado por Joggenhan, el cual acababa adelantando al español acabando séptimo Antonio. Bandera a cuadros para el ganador Sassalend, segundo de René Reiner y tercero a Steffi Han. Y el recuento repetía como décimo en carrera y segundo en la Grammer Cup. Jornada del domingo que amanecía con lluvia. Norberkis era el protagonista hablando con la ministra de deportes húngara que visitó las carreras y la propia pista. Joggenhan de nuevo en la pole para una carrera 3 que se corría sobremojado lo que provocaba que arrancara con banderas amarillas. Han tomaba así la delantera seguido por Han, Lenz, Kies y Albacete, el cual había calificado quinto. Más atrás, Luis Recuenco que partía octavo, era adelantado por Lacco, el cual salía tras él. Vuelta 10 a bordo del Ibeco de Steffi Han. Vemos como Lenz sufre problemas mecánicos en su man que le obligan a abandonar. Últimas curvas para Han, que era el vencedor seguido de Steffi Han, segunda, Kies, tercero y Albacete, cuarto. Recuenco era sancionado y pasaba de primero a la Grammer Cup, aquí un punto, una pena. Y aplausos para el ganador Joggenhan, cuarta victoria para él esta temporada. Carrera 4, parilla invertida entre los ocho primeros. En poleman era el británico Jamie Anderson tras la sanciona a Recuenco. Los fans esperando la acción y comienza la carrera con Anderson liderando seguido de cerca por Kursing, Reiner y Lacco. Tras esta batalla, en la primera vuelta, Kursing acaba superando a Anderson. A bordo del buguira de Lacco, que nuevamente sufre un problema mecánico en la primera vuelta. Lucha por la tercera plaza, Albacete supera a Anderson y Joggen y Steffi aprovechan el momento y también adelantan al británico en una espectacular acción. Kursing y Reiner corren cómodamente en cabeza con Albacete, tercero y Han, cuarto. Por detrás de Recuenco remonta hasta la decimoprimera plaza, lo que supone ser tercero en la Grammer Cup. Y bandera a cuadros para el vencedor, André Kursing, Reiner, Reiner es segundo y Antonio Albacete tercero. Éxito para el Domtacho Brasil de Sven Walter, que lo celebra. Ahí tenemos el último podio del Gran Premio de Hungría con Kursing, Reiner y Albacete. La clasificación general queda ahora con Joggen Han como líder destacado. Antonio es segundo y Kiss tercero, mientras que la Grammer Cup sigue el líder James, segundo Recuenco y Anderson tercero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!